La madrugada de este lunes se registró la muerte de otra de las personas que resultaron heridas en la explosión de un ducto de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo, con lo que suman 131 el número de víctimas mortales. La información fue confirmada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, señalando que a las 3.19 horas de este lunes murió una persona que era atendida en la Unidad Médica de Alta Especialidad, UMAE, Dr. Victorio de la Fuente Narvaez en Magdalena de las Salinas, Ciudad de México. De acuerdo con los registros del IMSS, con esta defunción queda solamente otro paciente de Tlahuelilpan, que es atendido en la misma unidad médica. Vale recordar que este lunes se cumplió un mes de la tragedia registrada por la explosión de un ducto de petróleos mexicanos, Pemex, en Tlahuelilpan, Hidalgo. Algo.